Babi Echecopar confirmó la decisión que tomó y sacudió a América. Ya está, se cansaron. Durante su editorial, Babi Echecopar abordó varios temas relevantes. En primer lugar, se refirió al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Inca y su papel en la industria cinematográfica. Criticó el uso del Inca como un comedor para los amigos, señalando que ha sido utilizado para favorecer a ciertas personas y negocios, algunos de los cuales han sido objeto de denuncias por irregularidades. Babi enfatizó la importancia de que el Inca se utilice de manera transparente y para beneficiar a toda la industria cinematográfica, no solo a unos pocos privilegiados. También mencionó su descontento con la demolición de un cine, destacando la importancia cultural de estos espacios y expresando su desaprobación por convertirlos en herramientas de militancia política. Para él, la verdadera cultura es aquella que apoya a todos los sectores de la sociedad y permite que cada voz sea escuchada. La noticia más impactante que compartió Babi fue su conversación con Marcelo Tinelli, donde reveló que volverá a la señal de A24 en unos días. Agradeció la oportunidad de haber estado en América TV, pero expresó su deseo de trabajar en un ambiente más relajado y sin las presiones de las mediciones de rating. Babi mencionó su deseo de ser libre y trabajar en un ambiente donde pueda ser feliz y desarrollar su labor periodística de manera auténtica. ¿Y tú qué piensas? ¿Babi tendrá pensado irse de América por los conflictos que hoy atraviesa? Te leo en los comentarios.